En realidad, mi trabajo en bodega, que era lo que yo quería hacer, en realidad al principio me aburrió un poco, porque era estar un poco tanto en laboratorio como en elaboraciones y demás, y cambia mi trayectoria profesional cuando entro a trabajar en el Museo de la Cultura del Vino Vivanco, porque ahí sí que entro como profesor de cata y como relaciones públicas, con lo cual un contacto directo muy intenso con todos los clientes. Me di cuenta de que era buen formador, que tenía buena labia, que me gustaba además compartir con los clientes mi manera de explicar los vinos, y después de un tiempo trabajando allí, en 2008, ya he decidido ponerme por mi cuenta, con todo el riesgo, pero bueno, creo el educador en vinos, digamos un poco para compartir con todos los clientes que venían a Rioja, tanto nacionales como extranjeros, todos mis conocimientos, pero de todo tipo de bodegas, de todo tipo de vinos, en todo tipo de viñedos, y sobre todo con un lema que es acercar el vino a la gente en vez de alejarlo. Creo que había mucho esnovismo en el mundo de las cartas, en el mundo de las explicaciones, y yo quería que cualquier persona que tuviera una copa de vino en la mano tuviera la sensación de poder saber de vinos y sentirse a gusto con ello. Bueno, en realidad la gente lo que quiero es que disfrute del vino, básicamente. Tenemos una serie de actividades fijas, como son los cursos de cata y maridaje por la calle Laurel, digamos. Yo el maridaje sí que creo que es muy personal, cada uno es su gusto y lo que encuentra, pero sí que quiero que la gente cuando vaya de vinos sepa un poco buscar esas sensaciones que puede aportar un vino dependiendo de lo que estés comiendo, y que sepan sobre todo buscar truquitos para poder cambiar ciertas sensaciones, depende de vinos, depende de comida, depende de lo que estén, digamos, comiendo o viviendo junto con sus amigos. Catas privadas, tanto en casa como en locales, como en restaurantes, como en bares, trabajo, colaboro con mucha gente, visitas a bodegas, visitas a viñedos, agencias de viajes que nos contratan para grupos de extranjeros, porque controlo, sobre todo inglés y francés, los controlo bastante bien, pero además me defiendo bien, tengo mucha gente ahí, me entienden. Y luego mucho, cada vez más metido en el tema de formación también, de tanto a profesionales de bodegas, como a profesionales de restauración, como a cualquier persona que quiera formarse en este mundo del vino. En mi trabajo, yo trabajo desde casa, la parte, digamos, la parte técnica, la parte administrativa, la parte de casa y la parte de informática, lógicamente, también. Entonces, todo lo que es la fibra óptica en mi casa, tiene que estar al punto de funcionar perfectamente, ya que todo el contacto con clientes, pueden ser por Facebook, pueden ser vía Instagram, pueden ser vía Twitter, incluso, la web es la que más, desde luego, nos trae clientes, porque tenemos un sistema con WhatsApp que nos llega a través de un WhatsApp privado, digamos, cualquier persona que entra en la web, nos manda un mensaje directo y nos llega directamente al móvil, su pregunta, su consulta y podemos enseguida contactar con él. Entonces, nuestro canal de YouTube tiene que estar alimentado con nuestros vídeos y nuestros vídeos tienen que estar subidos perfectamente, con lo cual, todo lo que sea esa fibra óptica en casa es completamente fundamental. Bueno, pues, el Educador en Minos, con esta pandemia, con esta crisis que tenemos sanitaria, estamos prácticamente parados desde que arrancó, desde marzo del año pasado. Sí que hemos hecho alguna cosa de formación con todo lo que son las normativas obligatorias de distancia, de mascarillas y demás, con la asociación de Sumilleres de La Rioja, alguna formación en ese sentido, pero todo muy, muy, muy separado, muy poco presencial, alguna cosa online, pero bueno, de lo que vivo yo, sobre todo, que es lo que vi el Educador en Minos, sobre todo, que es del turismo, de la gente que venga a La Rioja a vernos en ese sistema, en esa parte, estamos completamente a cero. ¡Gracias!